a la recta final de esta plática con los abogados Eligio León Traconis y Ricardo León Carabeo Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sigue? Te preciso un dato nada más, también una manera de de quitar las manos turbias que están en el procedimiento de mi papá ante el órgano superior de fiscalización y ya entregada a los presidentes de las comisiones inspectoras del Congreso presenté una solicitud de investigación contra el ICET porque el ICET debe de tener una junta directiva y Agapito no la ha constituido y se convierten fácil, fácil, hay más de 10 acciones que realiza él de manera continua y permanente como es el manejo del presupuesto del ICET de los últimos dos años que lo ha hecho sin la aprobación de la junta directiva y se lo ha llevado a capricho y te voy a dar dos datos que son interesantes la sesión donde dicen que se resolvió el asunto de mi papá no está en internet y yo traigo aquí la evidencia aquí está el tribunal no han subido noviembre, no han subido diciembre y justamente también el ICET el reglamento y que omite la junta directiva o la constitución legal de la junta directiva tampoco está en internet son opacidades opacidades que no ayudan a que la gente ejerza bien sus derechos nada más una reflexión nosotros somos una familia de abogados yo no quiero imaginar todo lo que Agapito Domínguez hace con toda la gente que no sabe defender sus derechos pero aquí se va a topar con Paret porque vamos a defender el derecho vamos a defender los derechos de mi papá que son 42 años de servicio público en este estado y curiosamente estamos ejerciendo un derecho de petición en el que mi papá tuvo mucho que ver hay un término de 15 días porque lo sugirió en alguna reforma legislativa es un agente premiada por la UJAT mi papá es cuchimán de plata por la UJAT para nosotros es un abogado del cual nos sentimos muy satisfechos muy agradecido en su formación y si nos agravia mucho la actitud y creo que no solo a él yo he hablado con amigos de él que también sienten el agravio como propio yo no voy a andar como se llama sosteniendo cosas que no sean verdades legales lo digo por los que están en el contencioso administrativo que en una barbaridad de sentencia sin la elemental técnica jurídica para elaborar una sentencia el magistrado Eugenio Amat quien dicho sea de paso es un majadero porque dejó a mi papá con la palabra en la boca y está tenido a que su hermana es la secretaria particular de la señora Marta Lilia porque no tiene de donde sacar para ser magistrado pero un poco en este orden de ideas nosotros vamos a hacer que ese tribunal respete lo que a derecho le corresponde a este señor porque es no solo mi papá pero también representa mucha gente como que tiene la edad de mi papá y que no se puede defender de estos señores gracias ¿qué es lo que le dirían ustedes a el gobernador del estado? ¿cuál es el mensaje que ustedes le dejarían después de esta exposición? en lo particular yo le pido al señor gobernador que vigile mucho a sus funcionarios porque a mi juicio lo están traicionando con no comportarse debidamente en las funciones que él está realizando por el bienestar del estado no es amigo no es un colaborador aquel que llena de lisonja a una persona el amigo es el que realmente le dice a uno la verdad aunque se enoje porque a fin de cuentas vamos a aceptarla y vamos a enmendar lo que estamos haciendo esa es mi petición para el señor gobernador del estado muy bien pues yo les agradezco mucho ojalá y me puedan tener informado de que el transcurso de este caso a donde llega que pasa que sucede para tener también nosotros bien informada a el auditorio de telereportaje hay una cuestión insisto en mi blog voy a subir parte de esta información para que la puedan consultar los jubilados y los pensionados llevamos más o menos como un año haciendo la investigación no tienen para donde hacerse a estas alturas puedo concluir que tanto la jubilación como la pensión por vejez es con salario integrado Ricardo León Caraveo Ricardo León Caraveo blog spot pero si pones Ricardo León Caraveo jubilaciones automáticamente te lo da internet Ricardo gracias por tu presencia gracias a ti chuy muy amable muchas gracias doctor que le vaya muy bien muy amable hasta luego que le vaya muy bien nosotros continuamos aquí en telereportaje adelante Sanidad del Trópico mejora sus precios calidad y servicio lo que